Gracias Cuánta tristeza sigue el amor, acá conmigo les esperas Si en el calor de un hogar, todo está en sus aguas de atrás Cuánta tristeza me da, que tiene el hambre y el frío No conocí la felicidad, siempre hay miedo en el frío ¿Dónde está? ¿Quién es son? Jesús Pares, que nos senten atrás Si acaso ya se olvidaron, me fue�os del pasado ¿Dónde está? ¿Quién es son? Jesús Pares, que nos senten atrás Si acaso ya sin olvidar, que feliz hay de pasar Por favor, escúcheme, hay que ayudar a eso No sé la mente, no le pago en paz, sino también la cual es tu risa ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esos padres de luz que me da Por si acaso ya sin olvidar, que feliz hay de pasar ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esos padres de luz que me da No sé acaso ya sin olvidar, que feliz hay de pasar No sé acaso ya sin olvidar, que feliz hay de pasar